México News Network, Televisión Más vale prevenir, Quintana Roo preparado para Franklin Dicen no, le hacen el feo a la prepa abierta Impulso a la tecnología, inversionistas la apuestan a Cancún Hola que tal, yo soy Karen López desde la redacción de México News Network Donde hablaremos de las noticias más relevantes de Quintana Roo Comenzamos con la información Bienvenidos como están, iniciamos la semana con la llaga de Franklin Que está a pocas horas de tocar tierra en las costas quintanarroenses La tormenta tropical Franklin, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional Se localiza a menos de 200 kilómetros al este sureste de Chetumal, Quintana Roo El sistema registra vientos máximos sostenidos de 96 kilómetros por hora Con rachas de hasta 110 kilómetros por hora Por lo que se recomienda a la población de la península de Yucatán Estar muy al pendiente del desarrollo de Franklin Y de los avisos que pudieran emitir las autoridades de protección civil A través de los medios oficiales de comunicación en el estado Por su actual trayectoria y gradual acercamiento a las costas del estado El gobierno de Quintana Roo a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil Ha decretado alerta naranja Que significa peligro alto dada su cercanía En razón del posible fortalecimiento de los vientos pronosticados Antes de que la tormenta toque tierra El Centro Nacional de Huracanes ha emitido la alerta Desde Chetumal hasta Punta Allen Y se han iniciado las evacuaciones en algunas comunidades Como Punta Herrero, Xcalac, Río Indio, Ubero y Banco Chinchorro Y la verdad es que ante estos fenómenos Quintana Roo se ha caracterizado por su cultura de prevención A partir de las 22 horas de este lunes Franklin impactará el sur de Quintana Roo Por ello, desde la mañana de hoy Se instaló el comité especializado en caso de fenómenos hidrometeorológicos Que se declaró listo para enfrentar la contingencia Y que fue presidido por el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González Franklin tocará costas en la zona sur del estado Y entre Manjahual y Punta Allen Él mismo podría ser con vientos de huracán De acuerdo con el comité especializado La participación de la ciudadanía A través de la prevención y seguimiento de instrucciones de las autoridades Será fundamental para evitar consecuencias que lamentar Se informó que a partir de las 18 horas Se suspenderán las operaciones del aeropuerto de Chetumal Y a esa misma hora los comercios y supermercados dejarán de funcionar Se exhortó también a la población A no salir de sus hogares o refugio A partir de las 20 horas Asimismo, detallaron que se esperan hasta 20 horas de precipitación Por lo que se han evacuado Algunas familias en Majahual, Banco Chinchorro Punta Allen, Punta Herrero Y el Ubero A refugios que están establecidos en Chetumal En tanto, en Bacalar Al menos 4.000 familias de tres colonias populares Se encuentran en riesgo de sufrir inundaciones Al estar ubicadas en la zona más baja De esta cabecera municipal Por lo que se han implementado las medidas correspondientes Para brindar apoyo a estas familias En caso de ser necesario Dado que todavía estamos en el clímax del periodo de verano El sector hotelero registra una ocupación superior al 90% Y dada la contingencia La Coordinación de Protección Civil Y Autoridades Municipales de Bacalar Así como la Asociación de Hoteles de dicho municipio Brindan la información correspondiente a los visitantes Con información de Juan Palma Desde la redacción México News Network Y en más sobre este tema El gobernador Carlos Joaquín González Señaló que ya se dieron los primeros reportes de compras de pánico En los municipios de Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad Por lo que pidió a la población guardar la calma Y estar al pendiente de la información oficial Sobre la evolución de la tormenta Y no hacer caso de rumores Aclaró también que la tormenta tropical Franklin No entrará en todo el estado Sino solo en los municipios del centro y sur Aunque pidió a la población de toda la entidad No confiarse y tomar sus precauciones Pero siempre manteniendo la calma Por su parte El Coordinador Estatal de Protección Civil Adrián Martínez Dio algunas recomendaciones A la población de los municipios Que serán afectados por este fenómeno Entre las cuales se encuentran Identificar los refugios y rutas rápidas Para llegar a ellos Almacenar alimentos y agua potable Así como guardar documentos importantes En bolsas de plásticos Y evacuar a la población Que se encuentra en zonas de riesgo Entre otras Y bueno, es que en la zona sur Ya se decretó la ley seca Con el cierre total de los negocios De venta de alcohol A partir de las 6 de la tarde De este lunes Además, la CFE desplegó personal En Felipe Carrillo Puerto Majahual y Escalá A efecto de atender cualquier inconveniente En cualquiera de la energía eléctrica Por favor, hagan caso De todas las recomendaciones Y recuerden que prevenir Es mejor que lamentar Nosotros nos vamos a un corte comercial Recuerden seguir con nosotros Y visitar nuestro portal MéxicoNewsNetwork.com Hola, yo soy Jorge Y esto es Techie Talk Gadgets, videojuegos y tecnología Todo lo que debes saber Sobre innovación digital Techie Talk Solo por México News Network Televisión Una serie dedicada a mostrar Lo más bello que tiene Cada rincón de este país Colores de México Solo por México News Network Televisión Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más A una emisión del Daily Report Aquí en México News Network Descubre las noticias positivas Más relevantes Sobre estilo de vida Arte Y cultura de México Y el mundo Daily Report Con Sofía Ratinger Solo por México News Network Televisión Te estás viendo Desde la redacción Solo por México News Network Televisión Ya estamos de regreso Y hoy iniciaron las clases En los niveles Medio y superior Pero no todos Regresaron a las aulas Vea por qué Cientos de padres De familia de Cancún Hacen fila Desde el domingo Afuera de las oficinas De la Secretaría De Educación De Quintana Roo Para buscar un espacio En preparatoria Para sus hijos Y es que la sobredemanda En el municipio Ha ocasionado Que alrededor De 3.000 alumnos Se queden sin escuela Ante este problema La Secretaría Ofrece a los jóvenes Continuar sus estudios Ya sea en la modalidad De prepa en línea O abierta La primera A través de una computadora Y la segunda Costa de un plan modular Semi presencial Si está costando Mucho trabajo De ser aceptada Porque es una cuestión cultural Es decir El padre de familia Generacionalmente Dice Si mi hijo No tiene un maestro No va todos los días A clase No me garantiza Que sea una educación De buena calidad Si la hace abierta O en línea Que es más todavía Directa a la plataforma Sin embargo Nosotros estamos garantizando Que sí O sea Tenemos Todo el esquema Metodológico De contenido programático Y eso Se le estamos explicando A los padres de familia Como el objetivo Es que ningún estudiante Se quede fuera del sistema Se ha pensado En habilitar aulas especiales Con computadoras Para que los adolescentes Que carezcan de una Puedan acceder A la prepa en línea Adicionalmente El colegio de bachilleres De Quintana Roo Anunció el inicio De preinscripciones Para su centro De preparatoria abierta Bachilleres Una opción más apegada Al sistema tradicional Es un modelo Que nace En el marco de la reforma Que es un modelo Probado a nivel nacional Ya hay otras entidades Que lo tienen caminando Desde hace mucho tiempo Con excelentes resultados La principal diferencia Es que no están De lunes a viernes Que están solo los sábados Pero en un horario intensivo Y que son 22 módulos Se prevé que en dos años Nuestros estudiantes Egresen ya con el bachillerato Asimismo Tanto la Universidad del Caribe Como la Politécnica Trabajan para abrir Una extensión Para los alumnos De bachillerato Con lo que se garantizarán 600 espacios más Con imágenes De Judith León Informó Fernanda Duque Desde la redacción México News Network Sin embargo A pesar de que Las autoridades educativas Afirman que estudiar La prepa en línea O abierta Garantiza el mismo resultado Que el sistema tradicional Los padres de familia No están convencidos Y quienes pueden Dicen que están dispuestos A pagar Una escuela privada La verdad A nosotros No nos interesa eso Lo único que nos interesa Es una institución Donde entre los muchachos A que tengan una disciplina A que luego salgan Unos buenos muchachos Bien educados Pero en línea Díganme usted ¿Cómo va a saber Si el muchacho Está estudiando? La de en línea No, no me agrada mucho Entonces ahorita Vimos una opción Que la verdad Sí nos agradó Este Nos pareció interesante Y aparte Porque la ayuda ella Tiene inglés Tiene varios idiomas Pues yo digo Que es buena A ver si Si lo agarran Ellos toman la onda Para que lo estudien Pues sí Es bueno ¿No? Porque Pero tengo que ver En cuál también Porque Muchos me dicen Que sí es bueno Y luego otros Me dicen que no Entonces Estoy como Como que sí Pero sigo checándolo Pues ahorita Mi esposo Lo va a checar Como él es el que Va a verlo Pues ahora sí Él es el que va a ver Dónde lo va a meter Si en la escuela abierta O no sé Pero pues todo está bien Yo digo que está bien Y ya para finalizar Al depender casi En su totalidad Del turismo La diversificación De la industria Es uno de los retos Que enfrenta Quintana Roo Por eso La Cámara Nacional De la Industria Tecnológica De Telecomunicaciones Y Tecnologías De la Información En la Zona Sur Firmó un convenio Para trabajar Con la empresa mexicana Grupo Escanda Que invertirá Más de medio millón De dólares En el Estado El presidente Del grupo Escanda Jorge Varela Dijo que Cancún Es un lugar clave Para el desarrollo De empresas tecnológicas Debido a sus facilidades De acceso Por el aeropuerto Y el mercado potencial En empresas hoteleras Y pymes El empresario destacó Que debido al auge Y éxito De la industria De las tecnologías Se pueden ofrecer A los empleados Sueldos bien remunerados En el evento El presidente Del grupo Escanda Habló sobre los retos Que enfrenta México Respecto al espionaje Cibernético Tú tienes software Que sabe Lo que haces Todo el tiempo Aquí es una cuestión Más bien De que el gobierno Como todo Tiene que ser un equilibrio Hay veces Que el gobierno Tiene que hacerlo Y hay veces Que lo hace Sin tener La necesidad De hacerlo Hay que regular eso Pero no lo vas A poder evitar O sea Hoy existe el software Aunque uno no lo sepa Y hay manera De saber Todo lo que tú haces En la red Todo El empresario Dijo también Que es necesario Crear organismos Autónomos Que vigilen Y hacer presión social Para que los gobiernos Tomen en cuenta La opinión de la sociedad Bueno Ya lo escuchó Y nosotros nos despedimos Soy Karen López Y es el equipo De México News Network Desde la redacción Recuerden seguirnos A través de nuestras redes sociales Y visitar nuestro portal México News Network Punto com Si te gustó nuestro contenido Recuerda darnos like Y suscribirte Si quieres mantenerte informado De las noticias del día Visita nuestra playlist Si te interesa El mundo de las finanzas Entra al playlist De Breaking News O visita nuestra página Y no te pierdas Lo que pasa En México y el mundo No te pierdas